Buenos días mi familia del internet, o buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a nuestro canal, déjenme acomodarlo bien para que me vean bien. Feliz, 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 ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, pero ustedes van a estar viendo esto yo creo que el lunes, sí, sí, porque ya mañana tengo un video para ustedes. Lo van a estar viendo para el lunes, ¿cómo están? Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de Hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido para que sean parte de esta familia, no se olviden de escuchar esa cajita roja que dice subscribe, suscríbete, para que formen parte de la familia Spanglish y la familia Spanglish siga, siga creciendo. Yo ya aquí empecé mi día, fui a dejar a las niñas a la escuela, estaba muy atrasada el día de hoy, siempre me levanto temprano, pero la cosa fue que las niñas estaban tardando en alistarse, estaban muy despacitas el día de hoy, tenían mucha paciencia para alistarse. Entonces nos tardamos un poquito y después yo me tuve que alistar un poquito, me puse un poquito de maquillaje y me tuve que vestir y después tuve que cambiar a Matías y se hizo la hora y después ya no íbamos tarde y estaba apurada. Yo soy de las personas que no me gusta llegar tarde a los lugares, me gusta llegar a tiempo y la trina es así, entonces estábamos muy apuraditas esta mañana. Pero el día de hoy voy para la Walmart porque tengo que ir a recoger un mandado de comida porque hice una orden de comida por la Walmart. A mí me gusta a veces hacer pedidos por Walmart, la aplicación de Walmart Groceries y me gusta ordenar comida y así solo voy y la recojo. A mí me funciona porque como tengo Matías no lo tengo que bajar, no lo tengo que poner en la carreta y como ahorita está frío, entonces así también y también me gusta porque ya ordeno lo que tengo que ordenar y ya solo llego y la recojo, entonces no tengo que, no voy a la tienda y no compro de más, no compro cosas que no necesito, ya solo lo que compro es lo que ya está en la lista y ya me llevan mi orden al carro. Entonces ahorita tengo que ir a recoger eso y después creo que voy a ir a la tienda mexicana porque a mí me gusta comprar mi carne en las tiendas mexicanas porque son más baratas y me gusta comprar mis carnes en los mercados mexicanos. Entonces yo creo que voy a hacer eso después que vaya a recoger la comida de Walmart y a lo mejor me meto a la tienda del dólar, pero no sé porque la tienda del dólar que está ahí por la Walmart la abren hasta las nueve y ahorita son las ocho, entonces no sé si me va a dar tiempo. Pero sí, familia Spanglish, vamos a seguir el día porque voy manejando y tengo que poner atención porque ahorita es rush hour y toda la gente quiere llegar a su trabajo, entonces tengo que poner mucha, mucha atención en cómo voy manejando. Entonces sí, ahorita nos miramos, mis bellas suscriptoras, mis bellas viewers, mis bellos viewers. ¿Cuántos días se debe? Son hombres que ven a la familia Spanglish. Déjenme saber abajo, déjenme saber abajo quién de ustedes son hombres que nos ven porque para así saludarlos, como hola chicos, así, porque a veces solo digo hola chicas, hola chicas. Entonces déjenme saber quién de ustedes abajo son hombres que nos ven, ¿ok? Bye. Ya llegué a la Walmart, voy a sacar unas cosas que tengo en el baúl para que puedan guardar la comida. No vi unos suéteres que tenía ahí porque yo tengo bien muchos suéteres como chaqueta para las niñas y todo eso. Las guardé en el baúl. Oh my gosh. Que se apuren antes que empiece a llorar Matías. Ok, familia Spanglish. Ya recogimos la comida, pero me... Ok, la cosa que tiene aquí el Walmart es que cuando uno ordena su comida, a veces en la página hay comida que uno ordena. Y cuando ellos van a buscar la comida, no hay. Entonces le buscan a uno la... ¿Cómo se dice? Substitution. Como que le buscan otra comida como la misma que uno ordenó. Entonces ahorita me cogieron... Tenía cuatro substitutions. Y era... Tenía... ¿Qué era lo que me pusieron? Oh, los Capri Suns, que está bien porque a la niña le gusta cualquier sabor de Capri Suns. También, ok. Y después me habían puesto... Espérense, los muevo. Me habían puesto... Un Sunny Delight. Ese está bien. Y después me pusieron unos Hot Pockets. A mi niña le gustan los Hot Pockets, que son como unos pancitos y adentro están rellenos como con queso y pepperoni. Son como pizzas. Entonces me los cambiaron y me habían puesto como de jamón y queso. Y a ellas no les gustan estos. Entonces ahora ya quedamos sin los Hot Pockets. Eso es lo único malo que tiene lo de ordenar por Walmart. Que a veces las cosas que uno ordena de la página no las tienen en la tienda. Eso es lo único que no me gusta. Y siempre que ordeno de ahí, siempre, siempre me cambian algo. Nunca me dan la orden completa. Pero ya recogí la comida. Ahorita voy al mercado mexicano. A comprar unas carnes y unas cositas que me faltan en mi cocina. Y sí, vámonos. Papi, en español, vámonos. Y Matías estaba llorando, ojalá que no empiece a llorar. Y ahorita nos miramos en el mercado. Ya salimos de la tienda. Solo entré por carne. Y salí gastando bien mucho dinero. A veces yo siento que las tiendas así como mexicanas son súper caras para como otras cosas menos como la carne. La carne está súper barata. Pero si uno viene a comprar otras cosas, se hace mucho. Como si uno compra yogures o cosas así, se hace muy, muy caro. A mí por eso no me gusta comprar muchas cosas en las tiendas así. Solo me gusta comprar como pan dulce, produce, como los vegetales y cosas así. Eso sí me gusta comprar y la carne y el pollo. Pero, other than that, no me gusta porque se me hace muy caro. I don't know. Yo soy la única persona que siente que es muy caro. La comida en las tiendas mexicanas. No sé si es porque la tienen que traer. Pero es igual en otras tiendas. Como si uno va aquí, como aquí donde vivo yo hay una tienda que se llama Winko. Si uno va a la Winko, las cosas están baratas en la Winko. También así siento en la Target. La comida en la Target también se me hace muy, muy cara y es muy, muy poquita. Pero sí, esos son mis pensamientos del día de hoy. Este vlog se está haciendo un vlog de carro, ¿verdad? Es como un ride along with me. Pero sí, ahorita ya voy a ir a la casa. No sé si me voy a pasar comprando un café. Porque todavía son las 9 y 12 y no he desayunado. Un cafecito, un iced coffee. No me gusta tanto el café caliente. Me gustan más los cafés gelados. Pero no sé, no sé. Y ahorita que iré a la casa les voy a enseñar todo lo que compré en mi mandado de la semana. Esto, familia, lo que les voy a enseñar. Esto nos dura a nosotros como una semana, una semana y media. Porque nosotros somos 7, pero no contamos a Matías porque Matías todavía no come. Él come su comida de baby. Entonces todavía no lo contamos a él. Pero esto nos dura muy poquito. Y como que gastamos como unos 200 dólares semanales. Yo trato de ir cada quincena. Pero a veces no se puede. A veces tengo que ir más de una vez a la quincena, de la quincena a comprar. Pero sí, cuando es una familia grande se gasta mucho en comida. No, thank you. Ok, what can I get for you today? Can I get a medium French vanilla iced coffee? Ok. That's it. Ok, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, familia Spanish. Ya llegué a mi casa. Ya saqué todo mi mandado de las bolsas. Y ahorita les voy a enseñar todo lo que compré en este trip a la tienda. Disculpen todo esto que está aquí. Porque como no estaba yo, ahora tengo que venir yo y a limpiar todo esto. Yeah. Ok, pero anyways, les voy a enseñar todo lo que compré para esta semana que viene. Y a lo mejor en la mitad de la otra. So, para una semana y media. So, aquí está el haul de mis compras. So, aquí está todo lo que compré. Se ve como mucho, pero para nosotros, como les digo, no dura tanto. Pero vamos a empezar por aquí. Compré estos bell peppers. Uno naranjado, uno amarillo. Y por aquí tengo dos verdes. Compré estos como para hacer fajitas. Me gusta tener estos. Más limones, porque aquí son fanáticos los limones y comen mucho limón. Unas zanahorias, porque estoy pensando en hacer un stew. Dos latitas de estos son vista pinto beans, frijoles pintos. Porque para hacerlos como, como se dice, smashed, refritos. Ahora no sé cómo le dice la barba. Pero para hacerlos así o para tenerlos cuando queramos frijoles y no hemos cocido. Tenemos estas, tengo dos de estas. Compré estas que ya iba a pagar y las veí y se me antojaron. Y las compré. A mí a nosotros nos gustan estas. Después compré una bolsa de frijoles negros, porque aquí comemos frijoles negros. Dos libras de queso fresco. Estas dos bolsitas de fideo de pollo para Miss Tatiana, porque siempre dice que está enferma, que siempre se siente que se va a vomitar. Entonces le compré esto. Compré esto para probarlo. A ver si me funciona, porque siempre trato de hacer arroz mexicano. Y nunca me sale. Entonces dice que esto ya está, está preparado para solo como echárselo al arroz. Y listo, se hace el arroz. Y dice que queda esponjito y que no se pega. Vamos a ver si de verdad funciona esto. Dos bolsas de cereales. A mí me gusta comprar estas bolsotas grandes de cereales. Solo compré dos. Una limonada, una leche, un Sunny Delight. Dos panes. Después compré aquí unos peigos, bolillo. Y aquí tengo pan dulce. Después compré dos de estas de maíz. Y compré dos de estas como de vegetales mixtos, porque me gusta para mis ensaladas de pollo. Compré galletas, tres paquetes. Estas como de hombrecitos. Y estas como con M&M's. Pasta, angel hair, porque la Adrina quiere que le haga espagueti. Y yo siempre se las hago con diferente de pasta, pero dice que quiere que con esta. Entonces compré esta. Un pomo de estos de menudo, porque a la Tatiana le gusta el menudo. Entonces compré uno. Compré cream cheese. Estos pancakes como corn dogs, pero son para breakfast. Que viene, tiene salchicha adentro y como pan. Están envueltos en este pan. Pero es pancake. Pancakes. Hotcakes. Entonces están envueltos allí y uno se los come con miel. Y es para el desayuno. Yo compré tres. Compré camarones. Estos son mis hotlings favoritos. Me encantan, porque a mí me gustan comer hotlings, pero no me gusta lo picante. Y estas no están tan picantes, entonces me gustan estas. Unos hot dogs de turkey para las niñas, porque no les gustan los reales. Yo siempre les digo a estos hot dogs de mentira, porque son de turkey. Estos son de mentiras para mí. Después compré tilapia. Carne. Carne. Y carne. Y lo último son tres cajitas de estas de CapriSense. Estos huelan en mi casa. Como en dos días ya están terminadas las tres cajitas. Pero sí. Y ese fue mi haul de mi mandado. Oh, y se me olvidó enseñarles. Aquí abajo tengo galletas María. Pero sí. Eso fue todo que compré en esta aventura al supermarket. Y es. ожидá.